¿Qué tal mi gente? Artur, bueno, desenmascara un poquito a Dara y su estrategia que tuvo con Bosco, ¿no? No se termina de creer cuando estaba hablando entre la relación entre Bosco y a Dara y, bueno, hacían alusión, creo que era Jonan el que hacía un poco alusión a, uy, la cara que está poniendo a Artur. Y Artur hablando con argumentos de lo que él cree que vivió en Superviviente, que decía, oye, estaba muy bien conmigo una vez que se salvó Bosco y yo salí nominado, al día siguiente se acostó con él, ¿no? Es muy fuerte, la verdad, las cosas como son, decir eso, pero bueno, al final vamos a reaccionar a este audio en el cual Artur no está para nada, ¿de acuerdo? Y cree que a Dara está haciendo un papel con Bosco y para responderle un poco, pues al final se dan un beso. Bosco y a Dara se lo toman todo a cachondeo, incluso a Dara llega a decir que está celosito o que huela celosito, cosa bastante fea porque es poco humilde decir tú pierdes el culo por mí cuando Artur y ella, si no han tenido algo, es porque Artur no quiso, porque a Dara estaba por la labor y era Artur el que frenaba, así que yo no sé por qué hice lo de los celitos, porque yo creo que era Artur el que frenó más que a Dara, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharlo y vamos a racionarlo. Creo que tenías otra opinión de él. Claro, John Araveni le pregunta, ¿tú tenías otra opinión de él? ¿Qué es lo que te ha revuelto de estar tres meses que no te acercas a él a estar ahora con él, no? ¡Qué casualidad! Fijarse lo primero que dice, su cambio físico, a ver yo, para entender que el físico es lo primero, evidentemente, pero bueno, la cuestión es lo que decía Naomi en Hacia en la Vida, bueno, y si se vuelve a poner regordito, ¿qué pasa? ¿Que ya no te gusta o cómo va? Es que es fuerte, ¿eh? Pero muy importante, pues es muy caballeroso, siempre está pendiente de ti, siempre te quiere, bueno, a mí, me quiere ayudar. Muy caballeroso, empieza Artur a poner caritas, ¿no? Como, no me cuadra nada, en fin. Y esas cosas. Nuestro placer. Todo un gusto. Uy, cómo duda Artur, ¿eh? Jonah, ¿eh? Metiendo la puñita. Cómo duda Artur, ¿eh? Sí. Artur, claro, ¿tú qué tienes que decir a todo esto? Dice que sí, dice que sí. Bueno, a Dara la vi cambiada cuando estaba nominada conmigo, y no antes, porque ha siempre hablado mal de Bosco, y Bosco ha siempre nominado a Dara. Está Artur respondiendo con argumentos y con realidades. Bosco pone caras raras porque son amigos, y sí que es verdad que aquí le da un zazcama en el corte, le dice, tío, al final el único reventado de la edición no sé yo, porque es verdad que si es tu amigo, compadre, si es tu amigo, yo entiendo lo que tengas con a Dara, ¿eh? Pero aquí en directo, bueno, ya me entendí cuando digo directo, ¿no? Pero aquí delante de un millón y pico de espectadores, estás poniendo a tu amiguito Bosco, lo estás poniendo fino. Es verdad. Es verdad. Tápate los... De repente... Bueno, a Dara bromea, tápate los oídos, los dos de risa. Estos cambios lo di cuando estaban... Estaba con argumentos. Estos cambios a partir de... Lo vi a partir de... Estás nominada conmigo. Estás nominada con él. No sé si lo di solamente yo. Y bueno, ya está, empiezo a jugar con Bosco. Huele a celitos. Pero mira, es que de la moda... Fea actitud, fea actitud de a Dara, ¿no? Huele a celitos cuando Artur no quiso nada con ella. Se lo dejo claro. Se ha acostado con él. A tu de a la celitas. O sea, pero tú dices que a Dara hablaba de Bosco mal y te lo decía a ti. No, no. Siempre ha hablado mal de Bosco. Él lo sabe Bosco. Hay que mojarse ahora, brother. Yo me tiro de cabeza a la piscina, si quieres. Claro. Pero tendría que ver el escenario. La verdad es que a Dara y yo empezamos con baches, ¿no? Sí. Pero un camino plano nunca mola. Mola más con baches, ¿no? Y entonces, pues, mejor. Bueno, contesta muy al estilo Pocholo, de verdad. Los gestos, todo. Yo entiendo que será su tío, que se habrá fijado en él. Yo no me quiero lo de... Yo no creo que toda la familia sea así. Eso de los genes, ¿no? Bueno, pero mola más con baches, ¿no? Eso ya no es tal cual, no sé. No me ha gustado porque al final Arthur está en serio comentando el reality en serio. Está diciendo que ve una actitud rara de a Dara en el momento que él es nominado y de repente él salvado es Bosco y al día siguiente se acuesta con él, ¿no? Que es verdad que esto está feo, por supuestísimo. Podía haberlo dicho de otra manera. No tendría que haber dicho la palabra acostarse, ¿no? Y al día siguiente ya estaba con él, ¿no? Intimando, no sé, de otra manera. No era necesario usar esa frase, ¿no? Lo malo que decías tú a Dara, ¿qué es lo malo que decías tú a Dara? ¿Qué es lo malo que decías tú a Dara? ¿Qué es lo malo que decías tú a Dara? ¿Qué es lo malo que decías tú a Dara? ¿Qué es lo malo que decías tú a Dara? Yo pienso que... Tres meses y pico, luego de repente cambiarse totalmente de opinión y acostarse con él. Mi opinión siempre la he dicho públicamente, ¿eh? Lo he dicho delante de una cámara, siempre. Sí, que tu opinión siempre la has dicho a Dara, pero que no casa estar tres meses criticándolo, nominándolo, no queriendo saber nada de él, no sé, como un cero a la izquierda y de repente te acuestas con él. Que sí, que es lo que ha dicho Artur, que lo estoy criticando, pero que literalmente aquí en mi blog lo comenta así. Es literal, es que es así lo que sucedió. Vamos, con mis cosas buenas y mis cosas malas, transparente soy un rato. No lo pienso, yo no lo pienso que no es transparente. Y ni qué decir tiene, ¿vale? Y queda esto guardado como clip, que esta pareja se pegará a lo mejor. Todo el verano juntos, puede ser, ¿no? Porque hacen bolo, porque él es el ganador, ella la subcampeona y a los dos les viene muy bien, pero que a Dara le pega la pata a Bosco antes de septiembre. Ya os lo digo yo. ¿Qué es lo que piensas, Artur? Yo pienso que tres meses y pico dice una cosa, de repente cuando está nominada conmigo, él se salva y el día siguiente se acosta con Bosco y parece algo... Duele, duele, sé que duele. No, no me duele, es que es un poco raro. Oye, de la mora... Raro, raro es, ¿eh? De la mora al odio hay un paso, John. De la mora al odio hay un paso. Y si es tu colega, brother, vaya a mí. Pero yo pienso... ¿Y a qué? Aquí está muy bien Manuel Cortés, pues dice... Lo que sí te digo, que si es tu colega, porque es verdad que han estado mucho tiempo juntos y acabaron como amigos y tal, pues, hombre, para defenderte de la Dara, teniendo que usar a tu amigo, yo casi preferiría callarme, ¿no? Al final, como dice Manuel, no es el único reventado, ¿no? Yo pienso que han manipulado muy bien Bosco, pero hacer contenido y estar más hasta el final. ¿Cuál es el que pienso yo? Pero si nos estábamos escondiendo... Oye, te digo una cosa, si me estás manipulando, lo has conseguido. Es lamentable, tío. Si me estás manipulando, lo has conseguido. Y le da un beso en la cara, ¿no? Y ahora es cuando le da el pico, ¿no? El pico. En fin. Ha dicho Artur, es que no nos enteramos con los gritos. Yo me alegro por Bosco, espero que... Y se corta, ¿no? Ahora se da un beso. Pero lo que estaba intentando decir Artur, que se alegra por Bosco y que le salga bien la pareja. O sea, es lo que creo que quería decir y la han cortado con ese beso que ya le cortó el rollo, ¿no? No espero que está aprovechando bien. No, no, no. No espero que está aprovechando bien. Pero yo no pienso que dar a parte de Adara es lo mismo. Ya está. Espero que le vaya bien, pero creo que... Es que ha hablado muy raro. No sé lo que ha querido decir, pero... O sea, no sé lo que ha dicho, pero sé lo que ha querido decir, ¿vale? Que espero que le vaya bien a Bosco, pero no me ciudadara. No es lo que quiere decir, ¿vale? Lo que pasa es que le ha dicho... Ya sabéis, que no habla el español de forma fluida y tal. Bueno, mi gente, pues hasta aquí tengo para contaros. La verdad que estoy con Artur en que Adara al final ha sido un poco conveniencia. Mira que siempre he dicho y he defendido que ella no usa a los hombres, por supuestísimo, para llegar a una final ni nada de eso. Pero sí que es verdad que fue extraña. Fue extraño el momento en el que se separó de Arraf como amigo, estoy hablando. Y sí que ha sido extraño que estaba tonteando con Manuel Cortés, luego con Artur. Y ya luego lo de Bosco es que era inentendible. No por nada, sino porque se ha pegado tres meses, como bien dice él. Se ha pegado tres meses como si lo veía como un niño, como un... No sé, no sé qué edades tienen, pero bueno, lo de menos. Yo creo que él es demasiado infantil, no sé, demasiado niño, ¿no? Y no me termino de creer eso de el cambio de físico, no sé qué, no sé cuánto. Yo no me lo termino de creer, la verdad. Así que nada, esto es un poco la visión de Artur. Yo estoy un poco más o menos con lo que dice Artur. No me creo a Arraf, creo que esta pareja está porque está. Simplemente porque les ha venido bien, llamarlo atracción de última hora. Pero yo por parte de Arraf, la verdad que no me lo creo, sinceramente. No sé, yo nunca haría eso, pero bueno, respeto lo que haga cada persona. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!